Absorbida, solo yo sé cómo destruirme, cómo golpear mi cabeza como la cabeza del cielo, cómo cortar mis manos y sentirlas de noche creciendo más adentro. Me niego a recibir esta muerte, estos planes tramados, como vivos. Solo yo conozco la muerte de mi nombre y solo yo conozco la casa de mi muerte. Buenas noches, Castellana. ¿Me extrañaron? Seguro le dicen lo mismo a todas. ¿Están fieles? Estoy muy feliz. Muchas gracias por estar aquí. Esta noche es una noche preciosa. Mi corazón va a explotar de felicidad. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Saben qué? Ahora cuando salí la primera canción pensaba, qué locura que es. Pues yo hago las canciones, por lo general en mi casa o en la intimidad, ¿no? De la habitación o de la ducha. Que muchos hago la ducha. Y después, cuando empieza la gira, pues uno recién se da cuenta de que las canciones forman parte de la vida de muchas personas. Y eso es una locura. Y yo les agradezco. Han cantado todas las canciones de todos los discos. Y le dan muchísimas gracias. Y yo les agradezco. Gracias. Siga un poquito de linterna. Gracias. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz